¡Suscríbete al canal! 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 trabajando en el centro de la ciudad. Luego en horas del mediodía también estuve por los alrededores del Teatro Juárez y fíjate que eso estaba full, estaba como un día normal en las inmediaciones del Teatro Juárez donde, bueno, también se mostraba bastante movilidad para el día de ayer. Para el día de hoy, tal cual como los rutas, quizás la confianza que generó de que había un ambiente tranquilo, un ambiente de tranquilidad, bueno, hoy la gente de seguro viernes va a salir o a realizar sus diligencias, a realizar todos sus quehaceres en las calles de Barquisimeto. Allí mostrábamos cómo estaba parte del centro, se veía la gente, se veían locales abiertos, otros locales cerrados. Nos bajamos, conversamos con varios de ellos y bueno, lamento que muchos decían, no, ellos no quieren abrir porque le están diciendo que cómo van a abrir, que cómo van a trabajar, que esta vez es diferente y bueno, toda la narrativa que han tenido en contra de empresarios y lo hablaba con él y Saúl, bueno, cómo es posible que yo si voy a abrir, tengo que abrir escondido. Cómo es posible que si yo quiero ir al gimnasio, no me puedo tomar la foto porque, ¿qué van a decir? Cómo es posible que yo voy, quiero ir a trotar, bueno, troto pero sin que nadie me vea. No, no, no podemos caer en eso y es lo que hemos venido nosotros acá diciendo desde el día uno, desde el día lunes, que no podemos caer en eso, señores. Somos venezolanos, hay que respetar al que quiere trabajar, hay que respetar al que no quiere trabajar, hay que respetar al que quiere hacer ejercicio, hay que respetar al que sencillamente no, no voy al ejercicio, no voy a hacer ejercicio porque no, porque Venezuela no necesita que yo haga ejercicio, no vaya a hacer ejercicio y así con todo, pero no es posible que ayer yo me baje aquí en el centro de la ciudad, converse con varios empresarios y uno de ellos o varios de ellos me digan simplemente que no, no puedo abrir porque qué va a decir la gente, que cómo yo voy a estar trabajando, que yo no puedo trabajar, eso no es lo que se quiere. Pero ayer se mostró una mejor cara, se mostró una mejor visión en cuanto a la normalidad que veníamos teniendo en nuestro país, que veníamos teniendo acá en Barquisimeto con lo mal que para muchas personas está la economía, de igual manera se mostraba movimiento en el centro de la ciudad y bueno, ayer nuevamente comenzamos con esto. Avances informativos, avances informativos. Centro de la ciudad, era parte de lo que mostrábamos allí, nos siguen preguntando por acá al 0424 529 2888 acerca del terminal de pasajeros, ya está trabajando el terminal de pasajeros, terminal terrestre que está ubicado allá en la calle 42, ya está activo el terminal de pasajeros. Nos dicen por acá, pero por favor indique si están saliendo también para el Zulio. Bueno, ayer salieron, ayer salieron para el Zulio, específicamente a Maracaibo. Aquí en la pizarra está que sí habían salido hacia Maracaibo desde el terminal de pasajeros de Barquisimeto. 0-424 529 2888. En nuestros titulares están full de política y de todo el tema central que vamos a tener en la mañana de hoy. Bueno, ayer en nuestros titulares está que el director del terminal de pasajeros de Barquisimeto, John Nicolmenares, informó a la colectividad que se reanudó el servicio de transporte urbano e informó cuáles son las rutas y destinos a los que prestarán servicio. San Cristóbal, Guasdualito, Puerto la Cruz, Mérida, Caracas, San Félix, Maturín, Coro, Punto Fijo y Maracaibo son algunas de las ciudades destino desde dicho terminal. Ahí está la fotografía donde vemos en su parte izquierda a las personas esperando en el terminal de pasajeros y a su derecha entonces está allí la pizarra del itinerario del primer día del mes de agosto. Indicó que el incremento de unidades se realizará de manera paulatina entre jueves y viernes para garantizar el funcionamiento de todas las líneas de transporte durante este fin de semana. Y en la pizarra del itinerario, bueno, allí tienen San Cristóbal, San Antonio, Guasdualito, San Cristóbal, San Antonio, Maracaibo, San Félix, Puerto la Cruz, Maturín, El Tigre, Caracas, Coro y Punto Fijo. Es lo que se ve allí en la pantalla de esta primera pizarra que nos enviaban del día número uno del mes de agosto. Hoy el tema central es la política, esa política que, bueno, ha atrapado al venezolano, esa política que tiene al venezolano hablando en la panadería, hablando en su casa, hablando, no, en las colas de gasolina no, porque ya me hay colas de gasolina. Ahora uno va y entra directo al surtidor para poder surtir allí su vehículo. Entonces en las colas de gasolina no, porque todavía no se están haciendo colas en las estaciones de servicio. Pero sí, en la panadería, en su hogar, en la esquina, donde usted vaya, va a escuchar a cualquiera de los venezolanos conversar acerca del tema, opinar acerca del tema, debatir acerca del tema y hacerlo de esa manera. Es sano hacerlo de esa manera, bueno, quizás puedas escuchar el punto de vista de la persona contraria. Y ese va a ser nuestro tema principal en la mañana de hoy. Ese va a ser nuestro tema central hoy, el tema de la política en Venezuela. Hacemos la primera pausa en Noticias Barquisimete y regresamos con más. Regresamos a Noticias Barquisimete a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. En el primer corte, el saludo, anunciábamos que el tema principal del día iba a ser el tema de la política, el tema de todo lo que está sucediendo, pero mostrábamos también a Elisaúl como ayer ya trabajaba el terminal de pasajeros de Barquisimete, como ayer ya trabajaba el centro de la ciudad, como ayer ya había la movilidad del transporte público. Y les comentaba que estuve un rato alrededor del Teatro Juárez y vaya qué movimiento había en el Teatro Juárez de Barquisimete en sus alrededores, todas las ópticas abiertas, el centro abierto, los llamados chinitos abiertos también, y bueno, es parte de esa movilidad. Y por supuesto aquí me escriben que cómo podemos justificar la situación, que son unos indolentes, que cómo pueden pensar de esa manera, decir que todo está abierto. Bueno, imagínate tú, imagínate tú. Esta persona me imagino que escribió este mensaje molesta, brava, con el seño, ¿cómo es que dices? Seño fruncido. El seño fruncido, no fruncido. Fruncido. Bueno, eso, así, brava, amargada, cálmense. Vamos a estar tranquilos, en paz, con calma. Les he dicho mucho para que hagan el ejercicio. Si alguien está haciendo ejercicios en medio de esta situación, déjenlo que esa persona haga ejercicio. Si usted no quiere hacer ejercicio, no la haga. Y listo. Si alguien quiere producir por la patria, abriendo su negocio a la economía, déjelo. Si otra persona no lo quiere hacer, también se respeta a ese empresario que no quiere por la situación país. Así tenemos que andar durante estos días en Venezuela para poder, como dicen también, llevar la fiesta en paz. Saludos, Elisaúl. Muy buenos días. Saludos a toda nuestra querida audiencia. Viernes, que te quiero viernes. Mucha expectativa, ¿no? Hoy en el Tribunal Supremo de Justicia, por el tema del recurso contencioso electoral. Pero, ¿cuál es su expectativa? Que dice mucha expectativa. ¿Cuál es la suya? No, mi expectativa es que Edmundo González no va a ir. O sea, ¿usted cree que no? Creo que no. Ojo, no tengo fuentes, no tengo nada. O sea, simplemente creo que Edmundo González no se va a aparecer. De hecho, en la madrugada denunciaron que hubo personas que ingresó al Bejucal, que es la casa del comando de campaña de 20 Venezuela. Ellos mencionaron allí y denunciaron que, bueno, que un grupo de encapuchado hicieron pintas, robaron unos equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo cual, sumado a lo que ya había pensado más la publicación, de un tuit, de un presunto ataque a su comando en el Bejucal, me hace pensar que, bueno, que a las dos, efectivamente a las dos de la tarde, Edmundo González Urrutia no se va a aparecer en el Tribunal Supremo de Justicia. Fíjate que nuestro titular es, la cita es hoy a las dos de la tarde en el Tribunal Supremo de Justicia. Dos puntos. ¿Comparecerá con las actas Edmundo González? Ese es nuestro titular. Es que, lamentablemente, se ha convertido en un juego de retóricas, ¿no? De quien domina la escena comunicacional es entonces quien tiene la verdad. No es así. O sea, se ha querido desde hace mucho tiempo en Venezuela y en el mundo, y esto no ha sido la excepción, que pareciera que aquí domina la escena comunicacional es dueño de la verdad. No, Daniel, hay una verdad plena y absoluta. Que el CNE no se ha pronunciado posterior al anuncio que hizo el lunes 29 de julio a las 12 y 5 de la madrugada, de la medianoche. Hay una verdad que hay un 80% de las actas. Hoy, nuevamente, el CNE anunció el segundo boletín a las 10 de la mañana. El CNE ya ha suspendido. Desde el miércoles están anunciando. Ayer también anunciaron que el CNE iba a aparecer. Y lo suspendieron. Yo creo que lo han suspendido dos veces. Sí, por eso le digo. Hoy a las 10 de la mañana, entonces, nuevamente, para el parecer, el Consejo Nacional Electoral va a emitir... Daniel... Tendremos que hacer el programa, entonces, hasta tarde. Que tú emitas el viernes, cinco días después, el segundo boletín, es normal, Daniel, que no exista una confianza plena en el tema. Ahora bien, pienso yo que una publicación, mesa por mesa, centro por centro, va a calmar a los que tengan dudas, van a comenzar a creer. Y el que ya creyó, ya va a terminar de creer. Y el que no va a creer, no va a creer. Van a existir demasiados que ya no creen nada. Está bien, pero van a ver con que sane a algunos, está muy bien. Es que, inclusive, Daniel, voy a decirlo, hay quizás chavistas que todavía dudan. ¿Chavistas? Porque, bueno, ellos también no son extraterrestres, son personas que viven en la comunidad, son personas que saben lo que pasó en su centro electoral, son hasta personas que tienen las actas en las manos. O sea, tú no me vas a venir a decir que no hay chavistas. Daniel, yo he estado en comandos de campaña. En el flavor del conteo de votos. En el calor, en el calor. Y es normal que el jefe del comando de campaña, o los encargados de la comisión electoral de ese comando de campaña, estén pendientes del acta que le manda el testigo del partido político al cual él representa. Por eso es que, a veces, sin necesidad de que el Consejo Nacional Electoral haga una proclamación, ya el comando de campaña sabe si gané o no gané en tal parroquia, si gané o no gané en el municipio. Es así. Toda la vida ha sido así. Por eso no hay que satanizar el tema de las actas. Es normal que un comando de campaña le pida a sus testigos el tema de que le mande las actas. Las benditas actas, Edith Saúl. Entonces, el oficialismo, el PSU, un jefe de UDCH, sabe qué pasó en su centro electoral. No, pero es a las dos. Por eso. A las dos vamos a ver todas las actas. Las de Edmundo, las de Maduro, las del Conde, las del otro y las del otro. Ahora bien, en todas las versiones posibles, encontradas, halladas, hay una realidad en el estado Lara. Porque, o sea... Como sea. No voy a decir qué, pero hay una... O sea, en la de Tirios, en la de Troyano, en la fuente, en Times New Roman, en Arial, en Comic-san, en cualquiera de las fuentes... Sale Lara Azul. Hay una realidad en el estado Lara, y creo que eso es inobjetable, lo que pasó acá en nuestra entidad. Imagínate. Imagínate. Bueno, pero yo me imagino que con el segundo boletín ahí va a aparecer al menos estado. Claro, pero es que... Al menos yo quiero al menos saber los estados en este segundo boletín. O sea, ojalá. Yo apuesto a que no solamente sean en los estados, sino en los municipios, en las parroquias, en los centros electorales y en las mesas. Pero estoy hablando en una pirámide, ¿no? Ya sabemos... Espera, es que ni siquiera sabemos los de Venezuela. Sabemos el 80% de los de Venezuela. Bueno... Y eso pasa, Daniel, hay que decirlo, por el tema de que no hubo junta municipal electoral y tampoco hubo junta estadal electoral. Recuerda que por eso decíamos y hablábamos ahí, lo engris. Por eso, o sea, solamente... Pasó por debajo de la mesa. Estoy seguro que si hubiesen habido juntas municipales... Y uno se pregunta, ¿por qué no hubo juntas municipales electorales? ¿Por qué no hubo juntas estadales electorales? Estoy seguro que si hubiese habido una junta municipal electoral de tal municipio, tuvieran el 100%. Ahí no fuese importante... Porque es algo importante, se ha mencionado un tema de agresión al sistema informático. Un ataque que provino de Macedonia del Norte. Bueno, está bien. O sea, digo está bien en el sentido de que está mal, pues... ¿Cómo vamos a ser víctimas de una agresión del Norte? ¿Cómo que está bien? ¿Cómo arreglas? No, o sea, como que afirmando de que eso es así, pues... El tema está en que tú imprimes las actas antes que transmitas. Es decir, no tiene nada que ver si hay un ataque informático o no. Porque cuando tú imprimes... O sea, cada coordinador de centro, que es un empleado o le trabajó al Consejo Nacional Electoral, sabe lo que pasó en su mesa electoral, en su centro electoral. Qué sabroso que hoy todos los venezolanos están las actas, las actas, las papeletas, tal. ¿Es verdad? ¿Cuál es mentira? ¿Cuál es verdad? Esta, mira esta foto, mira aquella, mira este Google Drive, mira esta página, mira esto. Eso es lo sabroso de hoy el venezolano. ¿Cuándo se ve de esa manera? Yo no confío en esas páginas, debo decirlo. Cuando no hay ataques, cuando no hay señalamientos, eso es sabroso. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros en la panadería y en la mesa de un lado hablando de política, teniendo, no teniendo razón, pero allí con sus diferencias, tomándose un café? Eso es lo sabroso de esto. Que usted hoy esté desayunando en su casa y pueda estar, este es un loco, este no. Ah, sí, es verdad, tiene razón él y Saúl. No, sí, es así. Pero allí mismo, en ese calor sabroso de la familia, poder estar con diferencias o no, pero sin señalamientos, sin odio. Además, me están escribiendo aquí un mensaje a mi teléfono. Y es así, es tal cual como lo está diciendo esta amiga. Hermano, entre el dolor y la risa con tanta gente loca, incoherente, tanto odio, disociación, insultos a mi teléfono, nunca me habían maldecido tanto, me da tristeza, el estado de locura de las personas. Esto es un bombardeo, esto no tiene que ser, esto no tiene que ser. Esto es a lo que no tenemos que llegar, porque aquí el y Saúl y yo tenemos diferencias. Y cuántas personas, para no decir la mayoría, nos dicen, ustedes se las pasan peleando. Y sí, si es verdad, aquí peleamos dos horas y media, pero luego nos van a ver desayunando. Luego nos van a ver conversando. Porque las diferencias que podamos tener, o lo que él opine, o lo que yo opine, no puede estar por encima de lo que es la amistad, no puede estar por encima de lo que es el compañerismo, no puede estar por encima de su compañero de trabajo. Y aquí nos podemos decir todo lo que nos decimos que ustedes ven. Y no es que sea mentira lo que nos decimos, no, lo que nos decimos es la verdad. Es lo que él piensa y es lo que yo pienso. Pero cuántas personas no han pasado porque Carolina, y se paran y nos ven, riéndonos, conversando, tomando café, desayunando. ¿Cuántas personas no han pasado por la panadería, nos toman fotos y demás? En el paraíso. Y no quiere decir que lo que nosotros hagamos aquí es mentira, porque es la realidad. Es lo que él piensa y es lo que yo pienso. Pero así se tienen, o deberían, no se tienen, deberían comportarse cada uno de los venezolanos. Me da tristeza que esta persona me escriba todo esto. Y me lo está escribiendo justo ahorita porque le preguntaba bien temprano. Épale, ¿cómo andas? Y vaya que esta persona anda, como andan muchos de los venezolanos, sin necesidad de decir el opositor o el chavista. No, porque tanto el chavista como el opositor es un venezolano que anda así. Es un venezolano que anda así. Porque yo conozco chavistas que andan así, recibiendo insultos, pero también conozco opositores que andan así, asustados porque le van a llegar que esto, que lo otro, que viene, que viene tal organismo de seguridad, que me va a revisar el teléfono, que no sé qué. Que apareciste en un grupo de Telegram, que apareciste en un grupo de WhatsApp, que tu cara anda rodando por ahí. Por eso, eso tampoco lo queremos, a eso voy. Y es que no es simplemente de un lado, es de todos los lados que está pasando. Entonces, mientras esta persona me saluda, me escribe todo eso, está otra persona diciéndome sí, pero me gustaría decir que dijeran que también el Puente Macuto están revisando a cada uno, lo están agarrando. Sí, sí, todo está pasando. Y a todo eso es que desde aquí le decimos que no. Y por eso también, desde aquí, desde esta trinchada comunicacional, mostramos cómo todo está volviendo la normalidad. Porque al igual que el día de las elecciones, que nosotros le dijimos no vamos a tener esta señal para incendiar la ciudad, queremos paz. Así le decimos desde este espacio, desde Noticias Barquisimeto, buscamos la paz. Buscamos la paz. ¿Qué otros no la tengan? Está bien, pero téngala usted allí donde está sentado ahorita en su mesa. Téngala y transmítale esa paz, esa cordialidad, esa armonía al que tiene al frente. No, pero es que los organismos de seguridad son ellos. Usted cuídese y mantenga la armonía en cada, vuelvo y lo digo, metro cuadrado que usted tenga. Voy a leer la cita de joya a las 2 de la tarde. Ay, yo pensé que iba a leer el mensaje que le habían mandado. No, no le estoy diciendo, yo se lo leí. No, pero usted tiene que actuar así. Sí, que tuvo un video que se ha vuelto viral. Bueno, menos mal que no le, no seleccionó. ¿Por qué? No, porque ya vi cuál, qué video es, Nahuara. Menos mal que no le, no seleccionó. Fíjate, no, ya leí el mensaje, imagínate. El mensaje es ese. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hermano, entre el dolor y la risa. Tanta gente loca, incoherente, odio, disociación, insultos al teléfono. Nunca me habían maldecido tanto. Me da tristeza el estado de locura de las personas. Esto es un bombardeo. Ese es el mensaje de buenos días de una amiga. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? De venezolanos entre venezolanos. ¿Cómo llegamos a esta situación? Déjenme leer, Elisaúl, nuestro titular hoy a las 2 de la tarde en el TSJ. ¿Comparecerá con las actas Edmundo González? Es la pregunta que nos hacemos nosotros en el titular. Y que tienen en mente muchísimos venezolanos en el día de hoy. Que de seguro también van a responder, si ellos creen o no, que comparecerá ante el TSJ Edmundo González Urrutia. En una nueva etapa del contencioso electoral que ha sacudido a Venezuela, el TSJ convocó a los candidatos para realizar la certificación electoral. La sala electoral del TSJ ha convocado a los candidatos para este viernes a las 2 de la tarde. Además de Maduro y González Urrutia, otros 8 candidatos también deben comparecer. El TSJ de Venezuela emitió un comunicado donde llama a los candidatos de las recientes elecciones presidenciales para que se dé inicio a la verificación de los votos de las elecciones del pasado domingo 28 de julio. La decisión sigue a un recurso presentado por el presidente Nicolás Maduro, quien solicitó al organismo la certificación oficial de los resultados de un proceso electoral cuestionado por la oposición. Maduro, quien fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral con un 51% de los votos, frente al 44% obtenido por su principal rival Edmundo González Urrutia, buscará así validar su reelección para un tercer mandato de 6 años. La oposición que ha presentado denuncias de fraude electoral sostiene que González Urrutia obtuvo en realidad el 67% de los sufragios, apoyándose en una copia de más del 80% de las actas electorales. En ese sentido, todo el mundo se pregunta si Edmundo comparecerá al TSJ y si presentará las actas que dice tener donde confirma su triunfo. La presidenta del TSJ, Caris Lía Rodríguez, anunció que el tribunal aceptó el recurso de amparo presentado por Maduro el miércoles y que se iniciará un proceso de investigación y verificación de los resultados electorales. Según Rodríguez, el objetivo es certificar de manera irrestricta la legalidad del proceso electoral, destacando el compromiso del TSJ con la paz y la democracia. El clima político en Venezuela se ha tornado aún más tenso tras el estallido de protestas. María Corina Machado, la figura clave de la oposición, se ha declarado en la clandestinidad tras las amenazas de encarcelamiento, mientras que el presidente Nicolás Maduro ha acusado a sus adversarios de intentar un golpe de Estado con acusaciones de fraude. Mira, esto fue un revuelo ayer, la clandestinidad de María Corina Machado. El departamento de prensa de María Corina apenas empezó a rodar la información de clandestinidad, de inmediato salió al paso y dijo, epa, ya va, como que hay un malentendido, estamos en resguardo. Bueno, de igual manera me causa tanta, no sé qué palabra decir, pero con todo ese revuelo que se presentó, María Corina Machado lanza un video y ni siquiera dice nada al respecto. Me da a entender que era un video grabado desde hace mucho, o sea, no desde hace mucho tiempo, pero sí muchas horas, que no estaba previendo el contexto actual de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque simplemente lanza el video minutos después del anuncio del Tribunal Supremo de Justicia, minutos después de la noticia de la clandestinidad o resguardo de ella misma y no decir nada. Simplemente decir el mismo discurso de siempre, tenemos que seguir movilizados, tenemos que de esto, vamos a ganar, ganamos y vamos a cobrar. O sea, el discurso me parece que ya estaba grabado, no con el contexto actual que se tenía que presentar. ¿Por qué? No habló nada al respecto. Edmundo González Urrutia sigue también sin aparecer y sin dar declaraciones. No, sí, un tuit, pues al menos, publicó un tuit. No, eso no lo escribe él, eso no lo escribe él, eso no lo piensa él, eso ni lo piensa él. O sea, por favor, por favor, eso tiene todo esto más difícil. Todo más difícil. ¿Cómo usted puede afirmar eso? ¿Qué? Que él no piensa. No, no, el tuit no lo piensa. No, no, él piensa, es inteligente, es un señor. Pero el tuit no lo piensa él. O es que acaso usted no le ha trabajado y ha pensado tuit por otro. Claro. Por eso, y yo también lo he hecho. Pero basado en la concepción de él, de la persona. Correcto, pero yo he hecho tuit a personas importantes que yo lo hago porque sé ya cómo piensa él. Exacto. Correcto. Usted sí lo pensó. Pero no lo pensó él. Lo que no lo redactó es otra cosa. Ni lo pensó, hermano. Claro, pero también puede decir, no, bórrame eso, modifícame esta palabra. Cuando se da cuenta, imagínese usted. ¿Usted cree que ese señor no revisa X? ¿Sabe manejar celular cualquier persona no va a saber Edmundo González? No, está pendiente de eso. ¿De qué está pendiente? ¿De las tajadas? No, de su salud, de estar tranquilo, de estar en paz. De que las tajadas no se le quemen. Según usted, Edmundo González está pendiente de que las tajadas no se le quemen. No, 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 no. ¿Dónde? En su balcón, ahí en su casa, en su penthouse. Tranquilito, tranquilito. Fíjese, es que iba a decir algo, señor Liocho. No, es que yo creo que María Corina Machado tiene doble discurso. Un discurso a nivel internacional y un discurso dentro de Venezuela. El discurso de la carta que está en resguardo o en la clandestinidad. Y bueno, es un mensaje a la comunidad internacional. ¿Por qué? ¿Por dónde se publicó? En el The Washington Post. Diario de circulación de la capital de Estados Unidos. Y obviamente que eso tiene una... Algo que salga publicado en The Washington Post. Replica en China, en Rusia, en África, en todas partes del mundo. Y antes de que siga. Por eso ese discurso. Antes de que siga. Y el video que lo hizo, lo hizo para los venezolanos, para los que están aquí dentro de Venezuela. Entiendo, Elisaúl, que el artículo es escrito por ella misma. Porque es un artículo de opinión, es una columna. ¿No se lo redactó nadie? No, no. Es lo que tengo entendido. No, a María Corina nadie le redacta. No, no, no. María Corina es ella. ¿Y a la gente le gusta eso o no le gusta? Sí, claro. Claro. Gerardo Blight. Quien estuvo en las negociaciones, acuerdos de barbados. Y que en algún momento también estuvo en México representando a la oposición en el diálogo con el gobierno nacional en algún momento. Gerardo Blight sobre lo que hoy está convocando el Tribunal Supremo de Justicia. Él menciona. Un recurso contencioso electoral tiene como único objeto impugnar actuaciones o actos del CNE. Él se pregunta. ¿Qué impugnó Nicolás Maduro? Su propia acta de proclamación. El Tribunal Supremo de Justicia no tiene ninguna competencia para suplir la obligación que tenía el CNE de cumplir con la totalización antes de proclamar. ¿Cuál es la controversia que conoce el TSJ y por qué la cita y por qué citan a los candidatos? Nicolás Maduro no tiene legitimidad activa a menos que haya impugnado su propia proclamación. Pero es claro, según Gerardo Blight, que se pretende que sea el Tribunal Supremo de Justicia quien supla la fase no culminada de totalización de actas. Esta es la opinión en X que escribe Gerardo Blight, quien es abogado. Necesitamos al abogado Rincón, vale, a ver qué nos va a decir, qué nos dice el abogado Rincón de todo esto. ¿Qué es abogado? Entonces Gerardo Blight, bueno, dice eso. Hay que ver y preguntarle cuál es el objeto de un recurso contencioso electoral. Porque si sale un abogado y dice, no, sí, es cierto, lo único que hace un recurso contencioso electoral es buscar la impugnación. La pregunta es, Maduro, el presidente Nicolás Maduro se está impugnando el mismo. Esas son las preguntas que tienen que contestar los abogados expertos en materia electoral. Y de allí partir, que cada quien, bueno, tome su ladito. O sea, normalmente, ¿quién impugna una elección? Hay que decirlo, el candidato que pierde o los candidatos que pierden. Yo nunca he visto a nadie ganando, impugnándose, impugnando una elección. Vamos a ver si el abogado José Rafael Rincón nos atiende una llamada. Y que sea él, entonces, el que pueda sacar de duda a muchos de las personas de nuestra audiencia, a usted mismo, a mí mismo. Que estamos también buscando por una y otra parte todo lo que puedan allí informar y decir. Porque hay una realidad, Daniel. Y la realidad es que no están a esta hora, a las 8 y 26 de hoy, 2 de febrero, 2 de agosto del 2024. No están totalizadas al 100% de las actas. Esa es otra realidad. Es la misma realidad desde el lunes a la medianoche, del lunes 29 de julio. Pero vamos a escuchar, a ver qué nos dice Sobella Mejía. ¿Abogada? Ex-rectora. Ah, cierto. De la Nación Electoral. Sí, sí. Quien también habló acerca de este tema. Lo tenemos allí para verlo, escucharlo en Noticias Barquisimeto. Sobella Mejía. Nuestro ordenamiento jurídico establece que tú puedes impugnar las actas de escrutinio o de totalización, si eso no coincide de acuerdo a unos análisis que se puede analizar en un resultado o no. Pero eso es lo que establece la ley. Te da 20 días hábiles para impugnar un acta de escrutinio o 20 días hábiles totalización, proclamación. Pero en este momento no me corresponde a mí plantear un tema de toma de decisiones porque hay un comando nacional, que es el que tiene en Caracas toda la información nacional, pero la Constitución establece ese mecanismo. Creo que las actas no han sido publicadas, como todos sabemos. Es lo que se está pidiendo, que se publica en las actas de escrutinio. La República tiene el sobre número uno, que contiene las actas que son emanadas después de culminar el acto de votación y las actas que han encalotado los testigos de todos los representantes de los partidos que acudieron al acto electoral. Entonces es muy sencillo, yo creo, que es cotejar esos resultados. Bueno, es muy sencillo, decía allí la doctora Sobella Mejía, el rector del Consejo Nacional Electoral. Mira, tres mensajes, repitan nuevamente el avance. Dicen aquí tres mensajes rapiditos que llegaron. Entonces, quieren escuchar bien, quieren entender bien parte de lo que dijo Sobella Mejía acerca de este tema. Y también tenemos en la línea telefónica el abogado José Rafael Rincón, pero vamos a escuchar primero las palabras nuevamente de Sobella Mejía hablando acerca de este tema. Y bueno, luego sí, vía telefónica, le damos la bienvenida a José Rafael Rincón. El nuestro ordenamiento jurídico establece que tú puedes impugnar las actas de escrutinio o de totalización si eso no coincide de acuerdo a unos análisis que se puede analizar en un resultado o no. Pero eso es lo que establece la ley, te da 20 días hábiles para impugnar un acta de escrutinio reposa el Plan República, tiene el sobre número uno, que contiene las actas que son emanadas después de culminar el acto de votación y las actas que han encalotado los testigos de todas las representantes de los partidos que acudieron al acto electoral. Entonces es muy sencillo, yo creo, que es cotejar esos resultados. Escuchaban entonces a la doctora Sobella Mejías la frase final. Muy sencillo cotejar esos resultados. Y vaya que ella es una voz calificada para decir esto que dijo al final. Muy sencillo para cotejar los resultados. Es que yo lo veo también... Listo. Ojo, quizás no el 100%, porque siempre hay uno que viene en burro, que hay que atravesar un río, una chalana. No, ¿de qué está hablando usted? Claro que sí, hay centros electorales así. ¿Pero de qué época? ¿Y te crees que estamos en dónde, pues? Estamos en Venezuela, hermano. No, no, no. Estamos en Venezuela. Pero no, no, así como usted lo está diciendo. ¿Cómo que no, Daniel? Que es un burro, chalana, tal. Pasa el río. ¿Tú crees que la gente en Amazonas es Nueva York, por allá? O que en Apure no hay monte y culebro y... Estoy ciego. ¿Pero lo estáis ninguniendo? No, no estoy ninguniendo, es una realidad. Hay monte y hay culebro, ¿no? Bueno, hay monte y culebro aquí. Sala electoral, recurso de amparo. Abogado José Rafael Rincón, muy buenos días. Bienvenido a Noticias Barquisimeto. Muy buenos días a toda la audiencia de este prestigioso programa. Interesante la temática allí planteada para poder analizar el recurso precioso electoral, presentado por el presidente de la República el día 31. Es un ocaso. Ah, 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 28, 29, el día lunes 29. Es decir, el día 28, antes de culminar ese día, se emitió el primer boletín, la totalización. Y de esa totalización se procedió a señalar que quien había ganado era el presidente de la República con el 51.20% y 44,20% del mundo. Es decir, una diferencia entre 5.150.092 y 4.445.978, una diferencia de más de 700.000 votos. Y procedió con el 80% a proclamar, vamos a decirlo, a proclamar no, a dar como ganador de ese proceso de totalización. Posteriormente, el día 29, procedió a adjudicar y proclamar al ganador. En este caso, el presidente de la República. ¿Qué sucede? A raíz de esta situación planteada con las denuncias que han ocurrido en el Consejo Nacional Electoral por una situación de ataque al sistema de totalización, al sistema de adjudicación de todas las actas que han sido recepcionadas por el Consejo Nacional Electoral y al sistema de totalización del ciudadano presidente de la República, en el ejercicio de las facultades que le da como legitimado, en atención al artículo 297 de la Constitución de la República, en atención a las facultades que le da el artículo 197 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, en concordancia con los artículos 27 y 179 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, procede a ejercer un recurso contencioso, oigan bien esto, sobre las actuaciones que ha hecho el Consejo Nacional Electoral respecto a este proceso electoral en todo lo que tiene que ver con el proceso de votación, de escrutinio, de totalización, de adjudicación y de proclamación. ¿Qué pide el presidente con este recurso contencioso electoral? Una investigación sobre los resultados electorales. Se pide allí que se realice un peritaje a todos los resultados de estos actos que acabo de mencionar. Abogado, abogado, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia no tiene nada que ver con certificar resultados. Ellos, sí, sí. ¿Qué línea es? ¿Movilnet? ¿Digitel? ¿Movistar? Digitel, creo. Bueno, perdíamos allí. No, preguntaba si certificaba resultados del Tribunal Supremo de Justicia porque aquí tengo apuntado unos artículos que no está permitido que ellos certifiquen resultados. ¿Perdimos el contacto? Es que por eso es que se habla de que la única tarea de un recurso, el único objeto de un recurso contencioso electoral es la impugnación. La sala electoral solo tiene competencia para dirimir controversias sobre la validez de la actividad electoral. Según el artículo 297 constitucional y el artículo 197 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia reitera que esa sala conoce de demandas contra actos, actuaciones y omisiones, tal cual como lo había dicho allí el abogado José Rafael Rincón. Pero por eso la pregunta de que no está o sí está certificada para evaluar o para avalar ese resultado de las elecciones presidenciales. Porque también tengo el apunte que ninguna de las facultades permite a la sala electoral certificar resultados electorales. De ser el caso, la sala puede conocer de demandas de nulidad en contra de elecciones, pero en modo alguno puede verificar o validar resultados electorales en tanto ello excede de su competencia, de nuevo limitada a controversias o demandas. Según lo que yo tengo apuntado acá. Y era lo que quería allí saber con el abogado que en esta ocasión está actuando como para explicarnos un poco acerca de este amparo. Lo que pasa es que hay algo que mucha gente no estamos viendo y me incluyo. Y ahí vemos lo clave que fue anunciar en ese momento la agresión al sistema informático. Correcto. Entonces de allí... Claro. Ojo, ojo, Elisaúli, que no hay nada nuevo en el mundo. No, no, no. Porque muchas elecciones se han hackeado. Muchos sistemas electorales se han hackeado. Han hackeado o han anunciado que hasta hubo un hackeo del sistema eléctrico en algún momento, cuando el blackout, ¿no? Entonces, el tema es que sí, hay un estado de derecho, hay un marco de leyes, la constitución, etcétera, un marco jurídico de nuestro estado venezolano, de nuestro país. El tema está en que no es una situación normal. Ojo, no estoy ni avalando, ni rechazando, ni confirmando, ni negando. No, estoy diciendo que ese es un elemento en el cual hay que considerar, así como hay letras pequeñas en el contrato, cuando se declaró que hubo una agresión al sistema informático del Consejo Nacional Electoral, para mí, terminan siendo las letras pequeñas de un contrato. Ah, tenemos en la línea telefónica al abogado José Rafael Rincón. Abogado, le decía yo que bien había escuchado lo que había comentado, entonces le preguntaba, ¿no está certificado el Tribunal Supremo de Justicia para validar un resultado electoral? Fíjate, lo primero que debo decir para responderte eso es que luego que el presidente introduce el recurso de contencioso electoral, al día siguiente la sala electoral se pronuncia, se declara competente para que no queden dudas sobre las competencias sobre este recurso y además admite, ante toda la situación de hechos y de derechos que contiene el recurso, lo admite, es decir, que cumple todo lo concerniente al procedimiento. Ahora bien, fíjense lo siguiente para poder responder si va a certificar resultados en la sala electoral o no. Si el presidente está pidiendo una investigación sobre los resultados electorales, quiere decir que tienen que tomarse en cuenta las opiniones de los candidatos, las opiniones de los partidos políticos, las explicaciones que tiene que dar el Consejo Nacional Electoral sobre sus actuaciones, que en esto redunda, digamos, es el objeto del recurso y en ese sentido el presidente está pidiendo que se realice un peritaje. Cuando hablamos de peritaje nos estamos refiriendo a una parte, del proceso judicial electoral que tiene que ver con las pruebas. Es decir, se van a tomar en cuenta todo lo que ha ocurrido con el ataque cibernético, el hackeo. Eso todavía no se ha dicho. Abogado, abogado, respóndame. ¿Está certificada el Tribunal Supremo de Justicia para avalar un resultado o no está? Voy para allá. Bueno, por favor. Bueno, véngase. Si se está pidiendo el peritaje, por supuesto que en el petitorio, en el petitorio, según lo que refleja, lo que se ha declarado, por supuesto que una vez que la sala electoral haga la investigación, por supuesto tiene que certificar los resultados y seguramente, y estoy seguro, que va a avalar en las resultas de declaratoria con lugar a este recurso contencioso al acto, ahí sí tendríamos que hablar al acto emitido de adjudicación y proclamación del Consejo Nacional Electoral. Es decir, no importa el artículo 297 de la Constitución, no importa el artículo 197 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que reitera que la sala conoce de demandas contra actos, actuaciones y omisiones. Sí, en este caso ya dije que son las actuaciones. Claro, por eso, más no hay resultados. Y ya este evento electoral, ya este evento electoral está judicializado. Ya ahorita pasa a la esfera del órgano jurisdiccional pronunciarse sobre el evento electoral. Y ya en este caso, como parte, que no solamente es el CNE, sino también los candidatos y los partidos políticos y cualquier tercero interesado que a bien tenga presentarse después de que se publiquen los carteles correspondientes, en ese sentido, esas serían las partes interesadas y las partes que están siendo objeto de este recurso. Una pregunta, abogado, ¿cómo está? Por acá, Liz Saúl Sequera. Mira, el Tribunal Supremo de Justicia le ha solicitado a los candidatos que lleven sus actas. ¿Es correcto? ¿Sí o no? No, 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 eso todavía no está definido. Pero eso es lo que ha dicho todo el mundo. Perdóname, perdóname, perdóname. Aquí lo que hay es una... Pero el presidente, escucha, el presidente Nicolás Maduro mencionó que él va a entregar el 100% de las actas. Bueno, eso es cuando avance el laxo probatorio. Por ahora... O sea, no es que hoy Edmundo o Eccarri o el otro se van a presentar con sus actas, ¿no? No, 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 no. Oye, oye... Porque esa es la pregunta en nuestro titular, que si comparecerá con las actas. Ya usted está respondiendo que no. No, 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 pero eso es... Repito, es cuando se presente el laxo probatorio. Ah, ok, ok. Eso es una fase del proceso judicial electoral. En estos momentos se están pidiendo, se le está convocando para que comparezcan, como dice la decisión judicial. La sentencia interlocutoria establece eso para que comparezca. Se le convoca para que comparezca. Ni siquiera se utiliza el término de citación, sino se utiliza una convocatoria y ahí van a hablar. Ahí van a hablar cada uno de los candidatos, incluyendo el recurrente, que es el presidente de la República. No es el momento de estar llevando actas. Aquí seguramente ellos la van a ofrecer. Claro, es decir, que si uno de los candidatos se presenta con las actas, eso no lo hace ni inocente, ni no inocente. No, o sea, no tiene nada que ver. O sea, porque podrá haber alguno que se lleve unos maletines para decir, aquí están las mías, ¿dónde están las tuyas? Claro. Eso no... El Conde va a llevar un maletín normal, porque no tiene... Ahí no van a haber maletines, repito. Se le está convocando para que comparezca. Ok. Y expresen sus impresiones sobre este recurso. Y esperamos que el mundo vaya, que vaya, ¿verdad? Porque aquí, si nosotros vivimos un sistema democrático, tenemos que ejercer los recursos, los medios judiciales que nos presenta. Por eso es que existe un artículo 26, que es la tutela judicial efectiva. Entonces yo acudo al órgano jurisdiccional para reclamar en lo que no estoy de acuerdo. Ya esto está judicializado y ahora las competencias las deben ser en materia electoral, sobre los resultados electorales, a la sala electoral. Abogado, ¿cómo hacer para entender y tener la confianza de que la sala electoral es una instancia parcial? Porque se dice mucho que... Imparcial. Ajá, que es una instancia imparcial. Es lo que se dice en muchos lugares, muchos venezolanos lo dicen. El centro, Carter, específicamente, dijo que eso no es un tribunal independiente. ¿Cómo hacer para crear esa confianza en el venezolano? Ah, bueno, volvimos a perder. Pero es cuando usted le hace preguntas difíciles, ¿eh? Bueno, imagínese. No, yo no hago preguntas difíciles, yo hago las preguntas normales que tiene que saber la audiencia, que quiere saber la audiencia. Yo digo, no, un tema que es una curiosidad más que un hecho, por eso siempre es bueno los expertos que nos puedan explicar. Sí, a mí la lógica me indica que al primero que yo tenía que convocar es a los rectores del CNE, más que a los candidatos. Ok, según tu lógica. O sea, mi lógica... Epa, ven acá, échame el cuento, ajá. Me va a echar el cuento alguien que tiene interés. O sea, todos los candidatos tienen intereses. Que es parte de eso, pues. Tú puedes decir, no, ¿qué interés va a tener Carri? ¿Qué interés va a tener Rauseo? Bueno, ¿a quién llegó tercero, pues? ¿Y qué interés va a tener Burro Martínez? Y Brito no llega de último. O sea... ¿Por qué a nadie le gusta llegar de último? No, chico. O sea, todo el mundo tiene interés. O sea, todos los candidatos. Más allá de que, obviamente, quienes lideraron los resultados fue el presidente Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia. Pero todos los candidatos tienen intereses. Mi lógica es, si a mí alguien está impugnando, o está, mejor dicho, introduciendo un recurso contencioso electoral, esa persona no está introduciendo ese recurso para los otros candidatos. Es por el CNE. Por el tema de la agresión del ataque cibernético. Por las razones que ustedes quieran. Mi lógica me indica que antes de convocar a los candidatos, convocó al CNE para que me eche el cuento. Epa, ajá, mira, échame el cuento. Cómo es lo de la agresión, ajá, cómo fue la cosa, dame las pruebas, échame tal, cuál es tal. Y posteriormente con los candidatos, que son los interesados. Pero yo reúno a los candidatos sin que el CNE me eche el cuento. Y preguntarle, mira, ¿por qué el otro 20% aún no? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿El anillo para cuándo? Preguntar todo eso. Nada, con... Porque el único que tiene la respuesta son los rectores del CNE. Tú no le puedes preguntar candidato, ajá, échame su cuento. Ajá, que va a saber el candidato porque no han publicado el otro 20%. ¿Qué va a saber Daniel Ceballos, por ejemplo? ¿Qué sacaría los votos de la familia? Mira, tú hablabas del hackeo. Y tenemos aquí muchísimas imágenes. Que yo te decía que eso no es nada nuevo en el mundo. Que eso en realidad ha estado presente en varias elecciones del mundo. Por ejemplo, podemos empezar a leer allí lo que es fraude, lo que es hackeo, lo que es dudas de un sistema, de un sistema electoral. Lo hemos vivido en Estados Unidos con Donald Trump. Lo hemos vivido en Argentina con Javier Milley. Lo hemos vivido en otras partes del mundo donde, bueno, Trump denunciaba fraude en los Estados Unidos. Aquí tengo una de la BBC que dice elecciones de Estados Unidos. ¿A qué se refiere Trump cuando habla del fraude a favor de Biden? Y porque sus acusaciones son infundadas. Trump se proclama vencedor de las elecciones de Estados Unidos en medio de un fraude. Presión electoral, asalto al Capitolio. Ahora, eso fue algo que se hizo viral en el mundo entero. Bolsonaro solicitó impugnar en Brasil las elecciones que perdió frente a Lula da Silva. La estrategia de Bolsonaro, Trump y Vox, e instala la idea del fraude electoral. La ultraderecha de Estados Unidos para reelegir a Bolsonaro en Brasil. Estaba metiendo la mano allí Estados Unidos. Los hackers buscan reventar todas las elecciones del 2024. Y hablan de, en el ámbito de España, la difusión de fake news en redes sociales. Tiene como objetivo favorecer el independentismo catalán y vasco. O sea, es que aquí somos unos niños de pecho. Y que nunca habían pasado cosas como la que en el mundo ya habían pasado. Y hoy en día es donde estamos hablando de esto, lo otro, no sé qué. Las elecciones europeas en jaque por los hackers. El tema que... Los retos del 9J en ciberseguridad. El tema es que Trump denunció esto siendo presidente y siendo el candidato derrotado. O sea, hay que establecer que existen algunas diferencias. ¿Quiénes son los patos? Los hackers que supuestamente intervinieron en las elecciones de Estados Unidos con apoyo del gobierno de Rusia. ¿Quién fue el famoso hacker colombiano que en el 2015 entró en prisión y confesó haber manipulado elecciones en toda América Latina? Elecciones de Estados Unidos. Las impresionantes fallas que un grupo de hackers encontró en las máquinas de votación electrónica. Los niños que lograron hackear el sistema electoral de Estados Unidos, imagínese usted. Y ayer lo hablábamos en una mesa de trabajo que teníamos, que generalmente estas personas que funcionan como hackers son personas muy jóvenes que pueden manejar todo esto. Entonces mira, BBC Mundo, los niños que lograron hackear el sistema electoral de los Estados Unidos. Maletas con dinero, juegos mentales y hackeo. ¿Cómo se pueden manipular los resultados en unas urnas de unas elecciones? Dicen. ¿Cómo se pueden manipular los resultados de unas elecciones? Elecciones en Estados Unidos, la tormenta que desató Donald Trump al animar a Rusia a hackear los correos de Hillary Clinton. Y así, bueno, podemos pasar toda la mañana hablando de hackers para entender un poco que es posible hackear. A eso me refiero, si es posible hackear, la solución está en las actas firmadas por los testigos, coordinadores de centro y miembros de mesa. Mucho más aún, Daniel, esta versión que usted está dando da motivos creíbles, necesarios, para que haya una verificación voto por voto. Es que el tema del ataque cibernético más bien profundiza la necesidad de recontar voto por voto. Es así. Hacemos la pausa y regresamos con más. Regresamos a Noticias Barquisimeto. Bueno, a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. ¡Qué cantidad de mensajes! Muchos. ¡Wow! ¡Qué cantidad de mensajes! Pero bueno. Présteme ahí para leerlo. No, pero no me agarren mi celular. Ese es el mío. También tiene muchos mensajes, también. Buen día, yo no soy abogado, pero soy venezolano. O sea, que tengo derecho a opinar, pues es lo que quiere decir. Como tal, digo que esto es solo un webineo. Ya el CNE dio el ganador al candidato. Dicen acá al 0424. Este mensaje. Buenos días, muchachos. Estoy viendo el programa. Mientras cocino unas caraóticas en un fogón, porque se me terminó el gas. Por favor, hagan el llamado para que empiecen a distribuir el gas doméstico. Muchas gracias. Esa distribución de gas doméstico depende de la tranquilidad. No, pero es que voy más allá. Recordemos que hubo una distribución de gas el día sábado, un día previo a las elecciones, frente al rectorado de la UCLA y en la redoma de Aguaviva. Ya ambos tenían problemas el día sábado. Recuerden que ese día hubo unas personas con unos cilindros de gas y trancaron la 19,8. En las inmediaciones de la plaza José Maquero Yepes, del rectorado de la UCLA. Y en Aguaviva también hubo reportes de ciertas situaciones en la distribución del gas. Es decir, que no es posterior de las elecciones. Ya se venían presentando algunos detalles. De hecho, ya el día sábado hubo algunos organismos de seguridad del Estado que se llegaron a la 19 para reabrir el paso ese día. Entonces, deben las autoridades, así como pedimos a la AMTT que se comenzara a pronunciar, a Transguaro que se comenzara a pronunciar, lo comenzaron a hacer desde ayer. Ahora le toca el tema a Gaslara, ¿no? De cómo va a ser, cuál va a ser la estrategia del tema de contribuir a que las personas tengan gas en sus casas. Hay gente que está tranquila porque, bueno, tiene gas por tuberías, porque, bueno, tal, no sé qué. Pero, fíjate, ya se empiezan a agudizar algunos temas en servicios públicos. Claro, pero yo entiendo esos servicios públicos que no quieran... Claro, pero por eso digo, ¿cuál va a ser la estrategia? La estrategia no puede ser cierro y ya. Ok, disminuyo, restrinjo, cierro, pero esta es la estrategia. Tampoco pueden abandonar a la gente como a esta señora que necesita, que, por cierto, dice que está cocinando caragota. Bueno, háganos dos platicos más, mañana, sábado, deben estar mejores que hoy. Fíjate, por ejemplo, hay cosas que no se han detenido. Aquí nos dicen, una persona dice, las jefas de calle, estamos atendiendo al pueblo soberano en Nuevo Barrio, sector 2 de la parroquia Unión, entregando bolsa a CLAP. Entonces uno se hace una pregunta. Si el CLAP está funcionando, la entrega de alimentos, por ejemplo, en Nuevo Barrio, Barrio Unión, todo el mundo, otras instituciones también pueden prestar un servicio. Por eso te digo, tienen que realizar estrategias para atender al pueblo, pero no lo pueden dejar tampoco sin gas a la gente. Mira, aquí está, escritorio jurídico, no sé quién es escritorio jurídico. De verdad, no, no, o sea, no lo sé. Pero dice, escritorio jurídico me respondió la pregunta que le hice al abogado, lamentablemente no pudimos nuevamente tener el contacto con el abogado José Rafael Rincón, pero ellos me responden la pregunta y me dicen, no tiene competencia. A la pregunta que yo sí preguntaba si la sala del Tribunal Supremo de Justicia puede certificar, validar los resultados. Me hizo recordar una cuña de panes de hamburguesa. No tiene competencia. No tienen competencia. Ajá, no tiene competencia. Sin embargo, me dicen ellos que la pregunta no es como yo la hice. Pero yo hice la pregunta, ¿la sala tiene competencia para certificar o validar los resultados? Ellos me dicen que así no se hace la pregunta. Que la pregunta o el asunto es lo siguiente. Al realizar el peritaje y evaluar las pruebas de todos los involucrados, incluso los del CNE, como tú lo apuntabas, Elisaúl, el TCJ va a validar la verdad y proteger el derecho de todos y más de los afectados. Y si proteger los derechos y validar una verdad implica cotejar las pruebas, es decir, las actas, y dar un dispositivo sobre las actas y decir, si las actas están disponibles y el resultado fue el antes indicado por el CNE, pues lo hará la sala. Claro, pero por eso digo que tiene que llamar es al CNE. O sea, quien tiene que presentar las actas es el Consejo Nacional Electoral. Bueno, pero es que aquí te lo está diciendo. Claro, claro. Claro, pero se ha vendido la narrativa. Correcto. De que el que tiene que presentar las actas es un candidato. Estábamos equivocados y aquí lo vamos entendiendo y por eso queríamos también tener al abogado José Rafael Rincón a través de la línea telefónica. Sin embargo, bueno, no hemos podido. Pero le vuelvo y le repito. Escritorio Jurídico me responde, no tiene competencia, pero a su vez me dice que la pregunta no es como yo la estaba realizando. Y me explican lo siguiente. El TCJ va a validar la verdad y proteger el derecho de todos y más de los afectados. Y si proteger los derechos y validar una verdad implica cotejar las pruebas, es decir, las actas, y dar un dispositivo sobre las actas y decir, si las actas están disponibles y el resultado fue el antes indicado por el CNE, pues la sala hará eso mismo. Entonces, ahí está clarito. Primero, va a escuchar a todos los involucrados, que también nos lo explicó el abogado José Rafael Rincón. Hoy no van a llegar con los papeles. Claro, pero por ejemplo, Ceballos. Ceballos puede decir, sí, pero es que yo no interpuse ningún recurso. Claro, pero bueno, ya fueron convocados. Claro, pero una persona aquí me escribe. Elisaúl, ¿quién dice que tu lógica es la lógica? Yo no estoy diciendo que mi lógica sea la lógica de todos. Por eso dije, por eso es mi lógica. Porque fíjate, por acá no dicen buen día. ¿Qué te pasa Elisaúl? Chavista que dude, no es chavista. Las focas, pues. No, por eso les estoy diciendo. Es que aquí no se tiene que etiquetar a nadie. Daniel, pero es que el tema es que uno tiene, para que Dios le dio a uno la conciencia. De hecho, somos los únicos animales, bueno, y a veces los delfines también se le atribuyen algunas cosas. Pero para eso Dios nos dio la capacidad de raciocinio y por eso nos separamos del otro reino animal. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de tener conciencia. No hay vuelta atrás, el tribunal decidirá, dicen acá. El artículo 297 de la Constitución. ¿Por qué generar violencia a los manzaneros si cumplen un trabajo para beneficio de todos? Somos un solo pueblo, no a la violencia. Bueno, es parte de lo que hemos venido diciendo nosotros acá en Noticias Barquisimeto. No desde ahora, sino siempre hemos andado en esa tónica. Para llevarlo al tema político, hemos sido coherentes con el discurso de la paz acá en Somos Televisión, con el discurso de que todos somos venezolanos y que cada uno de nosotros debemos reconocer al otro. ¿Artículo 292? No, no. 297. No, no, búsquelo, no lo lea, búsquelo. Buenos días, saludos. Cada comunidad tiene su cronograma. Es Luis Rodríguez desde Pueblo Nuevo. Y aquí está. La jurisdicción contenciosa electoral será ejercida por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley. Bueno. Pero es que la MUC tiene que presentar las pruebas del fraude. Ellos son los que están poniendo en duda lo expuesto por el CNE. No, pero es que... Tiene lógica. Sí, sí, pero es que la misma duda existe desde el momento que anunciaron un ataque cibernético. Eso a cualquiera asusta, o sea, o pone de precaución. ¿Quién anunció que sufrió un ataque cibernético? El Consejo Nacional Electoral. Ya, eso es para preocupar a... Una preocupación normal, además. Mira, hemos sido víctimas de un ataque cibernético, de una agresión. Ya, eso, bueno, ya... Hay que tomar medidas extraordinarias. O sea... Bueno, no sé, Daniel. ¿Cuánta gente no manda mensajes por WhatsApp? No, es que me hackearon el WhatsApp. Ya, usted tiene que poner los estados de WhatsApp, revisarlo. Epa, pero tú sí subiste de este estado, sí fuiste tú el que me escribió otra cosa. Tú eres el que está vendiendo los dólares. Sí, claro. Porque ya esa persona, al anunciar que sufrió un hackeo, ya pone en duda todo lo que escribió ese día, al menos. Entonces, si alguien anuncia un ataque cibernético, bueno, hay que dirimir estas situaciones. El Tribunal Supremo de Justicia me parece una instancia prudente para hacerlo. El tema también es que no recaer la responsabilidad electoral en los candidatos. La responsabilidad sigue siendo el CNE. Pasamos a una guerra cibernética. Bueno, estamos en una era digital donde todo es posible. A nivel de informática, todo es posible. Por eso, entonces, ¿cómo dudo yo que hackearon el sistema electoral venezolano? Es una posibilidad. Es una posibilidad y muy latente. Ya les mostré cómo en gran parte del mundo existen hackeos y hackeos y hackeos a sistemas electorales. Entonces, como es una posibilidad, ¿a qué hay que irse? A lo físico, a lo que no está en la nube. ¿Y qué no está en la nube? No, no, ya va. Lo que se imprime. Eso es lo que usted piensa. Y la verificación de la auditoría caja por caja. Eso es lo que usted piensa. Hubo al menos... No es que hay que hacer eso, así como usted mismo lo dice, de manera automática. No, quizás existen pasos a seguir y ese puede ser uno. Por eso, más allá de las actas, está la verificación ciudadana que se le hace al menos a una caja electoral por centro. Y por ahí están los números. Si un centro electoral tiene de una a tantas mesas, se verifican, se auditan tal o cual caja. Si hay más de cuatro mesas electorales, se verifican tantas cajas. A mí me gustaría saber cuáles fueron los resultados de esas auditorías. Es que a usted le gusta saber todo, hermano. Y yo le he dicho a usted que no tiene nada que ver si usted lo sabe o no lo sabe. Porque no se lo tienen que decir a usted. Pero usted no, que me digan qué tal y esto y lo otro. No, tanto así no. Eso ayuda a formar una tendencia estadística. Y eso ocurrió en cada centro electoral. El conteo, voto por voto. Porque eso aparece en la ley de procesos electorales y en el reglamento electoral. Contar voto por voto. Es decir, se abre la caja. Se cuenta voto por voto. Pasan 20 testigos. Más los testigos de cada partido político. Más los miembros de esa mesa. Más los miembros del plan república. Más el coordinador del centro. Más el presidente de la mesa y todos los miembros. Se cuenta y se constata. Se verifica que lo contado en la caja fue lo que imprimió. Ahí no hay sistema informático, Daniel. Ahí no hay internet. Eso es algo real que está allí. Eso no hubo posibilidad de ataque alguno. Esos números. Alguien tiene que tenerlos. Lamentablemente hoy estamos sufriendo todos los venezolanos una guerra híbrida de quinta generación. Para generar zozobra en la población e inclusive disociación de unos contra otros. Una última pausa. Y regresamos con la parte final. Regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. En minutos finales le veo el mensaje de nuestro compañero Douglas Jerez. El refuerzo de lujo. Que dice, Daniel, lo que dice Elisaúl es verdad. Yo no le dije que es mentira. Está bien, es verdad. Pero aquí Douglas Elisaúl nos recuerda que ese fue el recurso que usó el CNE cuando Tivisa y Lucena para aclarar quién había ganado entre Capriles y Maduro. Es el apunte que nos hace acá el hombre de las editoriales. Douglas Jerez. Bueno, imagínese. En esa elección que fue tan controversial. Imagínese. Estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es por qué tanta espera para dar el resultado estado por estado. ¿Usted cree que sí lo van a dar, Elisaúl? Dígame lo que usted crea. Lo que usted crea. No, que se me vaya a poner... Hoy no, hoy no. No. Hoy no. O sea, lo vuelven a... No, van a dar el 20%. Ah, ok. Pero hoy usted dice que sí hablan. Es que el TSJ como a las 2 de la tarde va a convocar si ni el CNE ha entregado el 80%. El CNE nada más ha totalizado el 80%. Yo creo que hoy el CNE va a dar el boletín del otro 20%. Para que el TSJ pueda tener... Que el otro 20% pudiera estar alrededor de los 2 millones de votos. Por eso es que también mucha gente decía, pero bueno, ¿cómo es que si la diferencia es 700.000 votos y aún faltan unos aproximadamente unos 2 millones de votos por contar o por totalizar? ¿Cómo es que se mencionó lo de la tendencia contundente e irreversible? Porque se sumaron alrededor de 10 millones de votos. ¿Cuánto es el 20% de 10 millones? ¿2 millones? Por eso es que faltaban aún, en un aproximado, en una regla de 3 al menos, faltaban todavía 2 millones de votos por totalizar. Entonces, eso todavía no se ha anunciado. Bueno, mira, aquí dicen que... Y quizás si no... Perdón, disculpa. Y quizás si no el 20%, si debe ser un 18, un 19%. Mira, aquí la gente dice que tanto como preguntan por María Corina Machado, que también preguntan por el licenciado José Israel González. De aquí lo estoy viendo, mira ahí en la oficina, ahí está en la oficina. Ahí está, pendiente, como siempre, de todo lo que está sucediendo y pendiente del departamento de prensa y pendiente de la corporación Somos Media y pendiente de toda nuestra plataforma. Pero vamos a decirle que el lunes entonces haga la llamada telefónica. Ahora bien, yo creo que es un error de los Estados Unidos de América los pronunciamientos que hizo el día de ayer. Ah, güera, no habíamos hablado de eso. Sí, que reconoció, o al menos el secretario de Estado, Anthony Blinken, hizo un comunicado que fue subido en la página web www.state.gov, que bueno, que es el... Dio alimento para la narrativa oficialista. Y me parece un error porque ya esto ya la vimos con Juan Guaidó, con aquel tema de la aventura de autoproclamarse presidente de la República. Claro, por eso le digo, le dieron alimento a la narrativa oficialista que ya empezó a decir Guaidó 2.0. Claro, que el gobierno de Estados Unidos de América tiene que tener paciencia y esperar, así como han esperado los gobiernos de Colombia, Brasil y México. Que yo le he dicho que yo estoy muy atento de lo que pueda decir Lula, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro. Bueno, porque bueno, han sido presidentes que han sido aliados al oficialismo acá en nuestro país. Entonces, en lo particular, cualquier cosa que hagan estos tres presidentes, que además son importantes en la región, en el continente americano, ellos todavía ni se atreven ni a confirmar ni a negar. Simplemente han manifestado en la soberanía del pueblo de Venezuela. Correcto. Aunque también han solicitado que sea transparente las verificaciones que quedan aún pendientes. Pero sí creo que Estados Unidos de América nuevamente juega posición adelantada. Que además termina siendo un oxay muy peligroso para la estabilidad. Buenos días, Daniel. ¿Quién ganó en la mesa donde usted votó y en la de Elisaúl? ¿Quién ganó en su mesa? Es que no lo puedo decir. ¿Por qué? ¿Se lo prohibieron? No, no, son actas digitales que yo no puedo dar fe de que esa sea verdad. Ah, yo puedo presumir. O sea, usted no estuvo ahí, no grabaron un video. No, no, no. Usted no vio eso. No, no, no estuve en la verificación ciudadana de... Si estaba aquí, Daniel. No, listo, listo. Muchos me preguntarán, yo hubiese estado, me hubiese encantado de ir a la Luis Braille, a Patarata, a la zona de las casitas. Saludos a toda la gente que hasta ahora nos sintoniza en Patarata. Los de los bloques, estoy seguro que es sintonía total en Patarata 1. Saludo a todos mis amigos de la Plaza de los Abuelos. ¿En las casitas? El doctor José Gregorio Sá. Del comando... De 20 Venezuela. Correcto. Consecuente siempre acá también con los... Yo tengo una anécdota con José Gregorio Sá. En el 98, él apoyó a Rafael Caldera con Convergencia. Y no sé, por la casa repartían tarjetas y calcomanías de esas de antes. Y yo no sé por qué en el escaparate de la cama en mi casa, en mi cuarto, estaba una calcomanía de Rafael Caldera y aparecía José Gregorio Sá. O sea, que usted lo veía todos los días. No sé si era candidato a concejal o candidato a legislador o candidato a diputado. Pero, o sea, recuerdo que la calcomanía era José Gregorio Sá y Rafael Caldera con Convergencia. Usted lo veía todos los días. Todos los días. ¿26 años después? Ahora él lo veía. Ah, bueno, no sé. No, no, claro, no. Y me lo dijo, y me lo dijo. Hablamos telefónicamente y me conversó acerca de que usted conoce muy bien Patarata. Bueno, yo también lo veía todos los días en el sticker este de Convergencia. Entonces, yo no sé quién ganó en mi mesa. El chiripero en su momento. Yo no sé quién ganó en mi mesa. Ni siquiera he investigado quién ganó en mi mesa en esas actas que montaron desde la plataforma monetaria. No lo he hecho. Voy a preguntar, no, según eso sí tengo un resultado, pero insisto, para mí no es fiable. Históricamente. Es fiable si a mí me dice el que trabajó en la mesa, mira, no, sí, este fue el resultado. Históricamente, en mi centro de votación, en mi mesa, gana la oposición. Históricamente ha sucedido así. El tema, Daniel, de algunas actas que sí son creíbles porque vi las firmas, las vi al momento. No es que las vi, o sea, hubo un par de personas que me enviaron el acta de la mesa. Siempre, en todas las elecciones, uno ha podido tener acceso a las actas que están firmadas por los testigos, están firmadas por los miembros de mesa. Sí pude acceder a algunas actas. Y en centros donde históricamente ganaba un candidato, solo que esta vez ese candidato que representaba a ese sector ganó con una diferencia mayor. O sea, el tema no es que ganaban, sino que la diferencia era bastante a eso. Sin embargo, se lo podemos decir, la realidad de un municipio, la realidad de un estado, la realidad de una parroquia, no es la realidad. No obligatoriamente es la realidad de todo un país. Muy bien. Nos vamos con el reporte de nuestro canal de Telegram. Vayan, síganlo, estén allí. Reportes, buen día. ¿Cómo amanece la zona donde habitas o trabajas? Aquí van los reportes. Con normalidad, todo el mundo trabajando. Buenos días, por la zona del obelisco hacia la Rotaria, todo está tranquilo. Libertador con normalidad. Donde vivo, no había transporte, tuve que caminar bastante para agarrar un ruta cerca de los hortones. Con flujo normal de transeúntes y vehículos. Por el Tostado, todo bien. Colina de José Félix, centro normal, tranquilo. Todo tranquilo. Zona Industrial 1, total normalidad. Las industrias, normalísimo. Tranquilo, el obelisco, la avenida de las industrias, avenida Rotaria. Los negocios están cerrando temprano. Anda a los tribunales a tomar declaración. Ah, listo, por allá vamos a estar, por tribunales también. Las calles se enfriaron, dice Jefferson Noguera. Ruesga Norte y Patarata normal. Rutas trabajando y comercio abierto. Yo sigo diciendo que todo se va a quedar así. Por el oeste, a la altura de la pasarela, todo normal, gracias a Dios. Calle 12 con 18, más afluencias que ayer, más rutas del transporte trabajando y mejor que ayer. Cabudare, todo tranquilo y normal. Todo tranquilo cerca a la avenida Libertador. Buenos días, zona oeste desde los Arrajones hasta el obelisco. Tranquilo y transporte fluido. Trompillo. Ah, mira, que el trompillo se estuvo enredado anoche, dicen aquí. Pero bueno, eso fue anoche. Bueno, tiene lógica, es un trompillo. Muchos funcionarios. El trompillo, el trompillo, Daniel, siempre anda enredado. Mira, eso lo escribió Ismael Peraza, que el trompillo está enredado. Bueno, pero te están echando broma. No, no, no. Claro, el trompillo, porque él se enreda con un guaral para lanzarlo. Y Juan Caldera dice. Ah, ese es alguien echando broma. No, y Juan Caldera responde. Es verdad, el barro del trompillo, muchos funcionarios en horas de la noche. Pero es que ayer hubo un despliegue por la Florencio Jiménez, de funcionarios de seguridad, que se apostaron en las inmediaciones de trasbarca. Oeste, Pasarela, Tranquilo, la Florencio Jiménez. Buenos días, Urbanización de la Obelisco, Tranquilidad Total. Esto también lo están reportando a nuestro número de teléfono para entonces informar que hoy viernes, a esta hora, en horas de la mañana, estamos tranquilos, en paz, de seguro con incertidumbre, de seguro con angustia, de seguro muchos tienen hasta rabia, pero todo eso debemos canalizarlo y respetarnos como venezolanos. Hoy es viernes y nos vamos a despedir como siempre lo hacemos, como siempre usted lo hace, Eli Saúl Sequera. Sobre todo en estos tiempos complejos que vive nuestro país, es importante cuidarnos a no ingresar a las estadísticas, no convertirse en algo que usted no desea. A veces es importante, entonces cuidarnos, cuidarnos muchísimo para que podamos matricular y nos podamos ver el próximo lunes cuando volvamos con mucho más de Noticias Barquisimeto. Si algo debemos celebrar en estos días es que, a pesar de que sí, ayer hubo una víctima fatal en la avenida Ribereña, un motorizado venía por la calle 48, yo lamento muchísimo que esta persona intentara asaltar la isla, no sé, para cortar camino, para no dar la vuelta más arriba, desconozco los motivos, sin embargo, allí perdió la vida un motorizado en la avenida Ribereña. Sin embargo, hay que decirlo, han disminuido muchísimo el tema de los accidentes de tránsito, sin embargo, sigue habiéndolos, por eso es importante cuidarnos para no ingresar a las estadísticas, Daniel. Nos vemos, chau, chau.